Hola, mi nombre es Elmer Orlando, natural de Perú. Soy de profesión militar. Llevo en este mundo del Internet aproximadamente unos 4 a 5 años. Y como él nos indica, cada uno tiene su proceso de aprendizaje. El motivo que yo demoré un poco más en aprender, por mi profesión justamente que nos envían a lugares recónditos acá de mi país, donde no tenemos Internet. Y todo eso dificultó un poco el avance para mi aprendizaje y poder vivir del Internet. Aproximadamente he invertido unos 6 mil dólares en diferentes cursos y herramientas. Como dicen, esta vida no es casualidad. Yo agradezco al Ser Superior por haberme puesto a Erika en mi camino, porque me encanta lo que hace él, porque en todo momento está dispuesto a apoyarnos. A los novatos, intermedios, y a los que ya conocen bastante de esto, siempre está capacitándose, siempre está con lo último de este mundo. Entonces, siempre está ahí, permanentemente. Tanto él y sus colaboradores apoyándonos en diferentes dudas que tenemos de los diferentes cursos que seguimos. Bueno, hasta que compré el curso de Mentoría 777, es que yo empiezo como que a unir las piezas del rompecabezas. Son 10 años de experiencia que él nos brinda. Como dice, todo masticado, toda la carnecita, todo ya, la sustancia. Y es más fácil el aprendizaje. Particularmente, lo que tenía un conocimiento del 60, 70% con esto, ya empecé a comprender mucho mejor de qué se trata. Creo yo que es la mejor inversión que he hecho en Mentoría 777, porque es los años de experiencia que Eric nos está volcando hacia nosotros. Y agradezco nuevamente al Creador por haber puesto en mi camino a esta gran persona, como es Eric Colling, el cual nos está ayudando a todos los latinoamericanos para tratar de salir y tener algo mejor de lo que tenemos. Tanto en lo personal, tanto para nuestros familiares. Y disfrutar de esta vida, 777 como él lo llama, y a seguir aprendiendo. Gracias, Eric.